Uy bueno, tengo que hacer este cochino video de forma rápida puesto que mañana que es sábado tengo que salir Voy a ir a ver la sirenita No, que va a ser, tengo que hacer mis compras de mes Bienvenidos al mundo de las cochinas listas Bueno pues hablaremos acerca de este evento especial de noveno aniversario de Contuas En donde nos muestra el evento de invocaciones grabadas épicas El cual empieza el día 29 de mayo, creo que es el día lunes verdad, me parece que si Y será hasta el 5 de junio, o sea una semana Así que pues en este video hablaremos al respecto para ver que cosa podrías escoger tú si es que eres novato Empecemos una vez Mira, no te emociones, seguramente muchas personas pensaron que tú ibas a escoger un adfile de las listas que estaban acá Bueno, de hecho yo no pensé exactamente eso Sino más bien pensé que finalmente tú podías hacer tu lista propia de adfile Bueno, de hecho tampoco me importa mucho porque al fin y al cabo el que hagas tu lista no va a hacer que tú la invoques de forma obligatoria Ahora, ¿cuántos pergaminos darán? Eso sí no lo vi, así que vamos a revisarlo A ver, saludos de Contuas, un evento especial de invocación grabada Te espera, bueno esta fecha de acá Selecciona una lista de invocación grabada entre las 10 propuestas y realiza tus invocaciones grabadas Bueno, todavía no nos informan de cuántas son las invocaciones, sigamos leyendo Por favor, sigue leyendo, eso fue lo que dije, imbécil Acá una vez más está la fecha, a ver, detalles del evento Puedes elegir una lista de invocación, si ya la vimos hace rato Y acá viene lo importante A ver, para que mi cabechota no lo tape la imagen Empezaremos así A ver, analicemos la lista número 1 Bueno, en cuestión de Nat Fights, que son 3 Tenemos al Unicornio de Agua A la Reina del Desierto de Fuego Y al Sufista de Viento Obviamente, este video está dedicado para los novatos Puesto que seguramente va a decirme Federico, no sé qué lista escoger ¿Qué me sirve más siendo yo muy pero muy novato? De forma muy sencilla, si tú eres novato de esta primera lista En cuestión de los Nat Fights, ni uno solo te va a servir Porque pues sí, todos son enteramente para PvP Estos dos son específicamente RTA Y la pone y se puede usar para atacar en Guild Wars Age Ahora, en cuestión de los 4 estrellas Bueno, pues si quizás por ahí un midgame Necesito urgentemente al robot de viento Para hacer lo que es RTA ¿Por qué no? Porque lo demás, la verdad, son una basura Y de los 13 estrellas, ni siquiera voy a opinar Porque la verdad son una asquerosidad Ahora pasemos a la lista número 2 A ver, acá tenemos al Bismond de Agua Que es Chandra Fénix de Fuego, que es Perna Y el Pintor de Viento, que es Chompun Bueno, quizás esta lista sí está un poquito mejor Pero todavía no sigue siendo una buena opción para un novato Bueno, esta lista está un poquito mejor que la anterior En cuestión de un novato Porque pues quizás podrías escoger ahí a Chompun Para la Toa Hard, por ejemplo Tanto Perna como Chandra son netamente PvP En cuestión de los 4 estrellas Pues lo único que veo que es útil Es la Nubis de Fuego Que es para defensas de Guild Wars Age El Bárbaro de Viento está bien Pero el tema es que ese tipo sale en lo que es piezas de Gremium La Ciega de Fuego es para RTA Y la Dama Mágica es una basura A ver, ahora pasemos a lo que es la lista número 3 Aquí tenemos al Dragón de Agua Al Druida de Fuego Y a la Chica Oculta de Viento De hecho, es la mejor lista hasta el momento Para un novato Ya que estos 3 tipos se usan bastante en las torres Así que por ahora esta sería la mejor lista para un novato A ver, en cuestión de los 4 estrellas Pues sí, una vez más el Silfo de Agua Es una buena opción para las torres Phantom es un juguete El tipo de acá es una basura La Adriada de Viento por supuesto para el equipo de Venenos Y la Gemela por qué no para Necrópolis Pues de hecho, sí, sigo pensando que esta es la mejor lista Hasta ahora para un novato A ver, sigamos La lista número 4 Tiene al Maestro de Armas de Agua Que es Liam Tiene a Karnal Y tiene a la cosa, esto como se llama Luis La Paladina de Viento Acá sí, ya se alejó un montón de lo que es el PVE Está enfocado más en el PVP El peorcito ahí es el Maestro de Armas de Agua Los mejores por supuesto serían la Paladina junto con Karnal Karnal para Defensas de Arena Y por supuesto para RTA Y la Paladina de Viento Luis se usa para Defensas de Gilgarsic En cuestión de las 4 estrellas tenemos Payasa Samurai Kaki por supuesto es una buena opción Trevor no Y Cobol La verdad es una basura A ver, sigamos con la lista número 5 Tenemos acá al Rey Hada de Agua Sama Tenemos a Zairos Y tenemos a Cristina Cristina que la chupe Obviamente tampoco es una muy buena elección A menos que necesites urgentemente a un líder skill de Speed Porque obviamente acá la mejor opción es el tipo de acá Sama De los de tipo 4 estrellas A ver, basura, 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 basura y basura Bueno, perdón, no es Cobol Si es algo usable Bueno, en sí todos son usables Pero pues te estoy hablando únicamente de los que son meta actualmente Pero bueno, pues sigo diciendo que el mejor ahí sigue siendo Zama A ver, pasemos a la lista número 6 Estas son la Valkiria de Agua La cosa esta de Nora La Totemista de Fuego Y el Arcángel de Viento El Adriel De ahí para un novato Lo mejorcito es la tipa esta de Nora Puesto que ya sabes que venenos se usan bastante en las torres Tanto Camila como el Adriel Se usan bastante en lo que es el PvP Específicamente Gilguard o Sitch En los de tipo 4 estrellas Tenemos a la Danzante de Agua Que es bastante él En Mala Agente también es bastante él La Gárgola Solamente al inicio Cuando quieres hacer lo que es el equipo de Trícarus Si es que te falta Runas de Termination La Sirena de Fuego es decente Y Joker de Viento Obviamente Lushen Ahí es la mejor opción Pero bueno, pues a ver Sigamos con la lista número 7 Tenemos aquí al Justin de Agua O sea, Gusa Tenemos a Rakan la Quimera Y tenemos a Odin el Emperador De hecho los 3 son bastante buenos Pero únicamente para lo que es el PvP Justin se usa para atacar y defender en Gilguard Siege Por supuesto también se puede usar en lo que es RTA La Quimera de Fuego se usa más para defender Que para atacar en lo que es Gilguard Siege En RTA para nada Defensa de arena pues a veces nada más Y obviamente Odin el que ignora defensa Se puede usar tanto para defender Como atacar en Gilguard Siege En RTA se usa Pero en equipos avanzados de primer turno En los de tipo 4 estrellas Tenemos a Susano Que es ok Está decente La Herrera es una basura El Carcano es bastante decente Para defensas de Gilguard Siege El Caballero de la Muerte Es una basura Y Horus es para el equipo del Katarinazo Sigamos con la lista número 8 A ver, tenemos al Demonio de Agua Belial Tenemos al Oráculo Juno Y tenemos a la Maga Momo De esas opciones Bueno, pues obviamente Siguen siendo para PvP Pero lo mejorcito ahí quizás sea Juno Los otros dos sinceramente son muy pero muy juguetes En cuestión de los 4 estrellas Tenemos a la Guerrera de Agua Sabrina que está bien para Necrópolis al inicio Chilin Si bien es cierto salen piezas de gremio Pero lo podrías usar al inicio en dragones Arnold ya no se usa hace tiempo Harmony es buena para ataques y defensas de Gilguard Siege Y la China de Viento Solamente su uso es para la mazmorra metálica Ahora tenemos la lista número 9 A ver, aquí está el Umbramante de Agua Minato que es bastante decente Tenemos a Laika El Caballero Dragón está bastante fuerte Y tenemos también a Tiana Mi amada Tiana Pues sí, de hecho Esta lista se parece un poquito a la lista número 7 Puesto que los 3 son buenos Pero ya sabes, solamente para el PvP El Umbramante se puede usar para defender en Gilguard Siege Creo que sí, a veces nada más En RTA por supuesto que sí Lo mismo con Laika Se usa para atacar y defender en Gilguard Siege Por supuesto una vez más en RTA Y Tiana se usa un montón para lo que es ataques y defensas de arena Y por supuesto para atacar en lo que es Gilguard Siege Y por qué no también para defender RTA siempre y cuando tengas una Tiana que supere los más 220 de Spitz En cuestión de los 4 estrellas Galeón por supuesto es una muy buena opción La Boomerang esta es una basura Vampiro obviamente Verdejal es muy bueno Pero es fusionable El gatito es un completo juguete Y la tipa asesina esta también es una E Y ahora sí ya para acabar como te encanta Pasemos a la lista número 10 A ver acá está la información Tenemos al Moor que es el Striker de agua Tenemos a Onyuji de fuego Verdad que sería Tomoe Y finalmente tenemos a Edna Que sería la señora del infierno de viento Una vez más tenemos otra lista que es netamente para PVP Y específicamente los 3 se usan para RTA Moor obviamente es RTA Defensas de arena muy poquito le he visto Defensas de Gilguard Siege tampoco La Onyuji se puede usar en RTA por supuesto que sí Defensas de Gilguard Siege casi no En lo que es la Toa Hell también se puede usar Si la combinas con Tesarion Y por supuesto Edna para mi gusto Es la mejor de las Hell Ladies Y se usa para atacar en RTA Casi siempre primer turno Porque tiene 119 de Speed Base Ahora ya para finalizar Pues veamos los de tipo 4 estrellas El mago Brown y de agua es bueno Para defensas de Gilguard Siege El Horus para hacer el equipo del Katarinazo Pero bueno pues una vez más El tipo este del Horus es para el Katarinazo El Lich de fuego Antares es un puto para RTA El Har de viento está más o menos ok Se puede usar por ejemplo para tanquearte En lo que es RR5 Y finalmente la tipa esta La Rashasta de viento Jen Se puede usar todavía para el mapa de Elunia En el hoyo de dimensión Y es así como el Federico opina Oye me parece o estoy loco Pero cada vez que tú haces esto Como que la pantalla se estira ¿verdad? Era así, no recuerdo Bueno pues en resumen como te dije Si tú eres muy pero muy novato La mejor lista de todas para empezar Sería la número 3 Y ahora si ya eres mid game A más por supuesto Las mejores listas estarían pues Entre la 7, la 9 y la 10 Ya que mezcla el PVP En cuestión de lo que es Gilguard Siege Y por supuesto RTA Ahora capaz me dice Pero Federico yo soy novato Y ya tengo a los 3 ¿Qué hago? Bueno te jodes Ahí ya tendrías que escoger Según lo que tu corazón te diga Puesto que si están más enfocados En lo que es el PVP Así que simplemente es cosa de usar tu cabechota Bueno yo me voy Pero por supuesto Salúdame al Federico Que se va a hacer sus compras Y si no Pues váyanse al carajo Yo me voy ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!